Vamos a recrear esta hermosura de peinado de Karol G, yo lo vi y dije tengo que hacerlo sí o sí, vamos a empezar a humedecer el cabello, yo siempre lo hago con agua y siempre hago este paso porque me ayuda a moldear el cabello. Les digo desde ya que para hacer este peinado se necesitan más de dos manos, Dios mío, terminé con un dolor de brazos que ustedes no se imaginan. Luego me apliqué este tratamiento de cava que me ayuda nuevamente a moldear el cabello, aplacarlo, que sea mucho más fácil peinarlo y no esté como tan seco. Partimos el cabello por la mitad y luego vamos llevándolo así como el clean makeup que es como una colita pero se tiene esta curvita al principio. Sacamos un mechoncito de pelo porque ese es como un flequito que tiene en el peinado Karol G, acá les muestro como la distancia de donde lo saqué y luego parto la mitad pero por la parte trasera que se me iba olvidando y vuelvo a hacer como esa media cola, recuerden que son dos chonguitos entonces hay que partirlo por la mitad. En este paso lo que vamos a hacer es peinar y peinar tratando de aplanar súper bien el cabello, yo me ayudé con un poquito de gel porque tengo muchos pelitos rebeldes y también pelitos nuevos entonces se me paran y casi no me gusta como eso, entonces lo aplico y con un spooling voy empeinando, me ayude la peinilla, me ayude el spooling y ya luego voy a hacer el chonguito, miren que yo enredo bien el cabello y luego voy haciendo el chonguito. Dejamos un pedazo de cabello suelto porque eso va como en la parte trasera del look y luego con una moñita nos amarramos el chonguito o cebolla. Soltamos el resto del cabello y sacamos este pelito que hace parte de la otra mitad y luego nos enfocamos en el otro lado que es igual pero diferente, miren que el mechón que sobra no está en la parte de la mitad sino al contrario, está como en frente, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, hacernos el peinado así como clean makeup hacia atrás. Luego con una peinilla nos vamos a sacar ese mechón que tiene Karol G acá para que lo vean, les dejo una fotito y luego sigo peinando el resto del cabello hacia atrás. Nuevamente enrollo el cabello y voy haciendo, con el mismo enrollo del cabello voy haciendo el chonguito, es mucho más fácil que tener el pelo completamente liso. Y volvemos a amarrar la cebollita, a mí me toca con estas moñas que son gruesas porque mi cabello es súper abundante y también es grueso, entonces cualquier liguita o moñita así delgadita eso no coge nada. Por último volvemos al mechón y vamos a tomar un trozo de cabello mucho más pequeño, acá les muestro así tal cual y luego lo llevamos para atrás y lo enredamos en el chongo porque este pedacito debe quedar encima del que queda suelto. Y este es el look final del peinado imitando el de Karol G, Dios mío es difícil pero bueno lo logramos, cuéntenme qué opinan, qué les parece este peinado.